Música Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, bueno uno de los temas que a mi me gusta mucho es el emprendimiento y es una razón de ser del canal, y hoy está Mariel Rothstein, ella es coordinadora del programa 10.000 mujeres hemos tenido algunas de estas mujeres increíbles en el programa, pero hoy nos viene a contar de que trata el programa Mariel, ¿cómo estás? Bienvenida Muy buenos días, encantada de estar con ustedes el día de hoy, muchísimas gracias por darnos este pequeño reportaje donde podemos brindarle al Perú oportunidades para las mujeres emprendedoras que son las que ustedes promueven Así es, cuéntame por favor, ¿en qué consiste este programa 10.000 Mujeres? Mira, 10.000 Mujeres es una iniciativa internacional que en el Perú existe ya hace dos años lo que se busca es dar oportunidad a pequeñas mujeres empresarias para que ellas puedan, a través de una capacitación postulando a una beca para un diplomado en la Universidad del Pacífico, poder adquirir herramientas para poder continuar gestionando mejor su negocio Esta iniciativa está en más de 30 países, países con realidades muy similares a nosotros muchas mujeres con grandes intereses, emprendimientos, ideas, novedades, sin embargo con pocas oportunidades Entonces la idea es buscar a esas mujeres talentosas que tienen ya una empresa y poder continuar dándoles las herramientas para que ellas puedan seguir avanzando en el mejor gestionamiento de su negocio Si alguna de las mujeres que hoy, no dudo, muchas de ellas están viendo hoy el programa y dicen ¿Cómo hago? ¿Qué debo? ¿Cómo hago para postular a esa beca? ¿Cómo seleccionan? Excelente Para postular tenemos que ingresar a la página web del programa que es www.mujeresemprendedoras.org.pe ¿Puedes repetirlo de nuevo? Sí, la página es www.mujeresemprendedoras.org.pe A través de esa página web van a encontrar nuestra ficha de aplicación Esa ficha la pueden llenar, hacérnosla llegar de manera electrónica, personas del programa la van a revisar y si la persona califica para el programa va a ser llamada a una etapa de entrevistas Al calificar la entrevista o pasar la etapa de entrevista donde lo que nosotros estamos buscando es ver perfil emprendedor esa empresaria califica ya para el programa, es presentada la Fundación Goldman Sachs que es quien origina esta iniciativa en los países y de ahí nosotros las estamos contactando para avisarles de las buenas noticias de que son las integrantes de la próxima promoción que estará siendo capacitada ¿Cuántas mujeres integran cada promoción? Las promociones las integran aproximadamente 35 o 36 empresarias A la fecha ya tenemos 543 graduadas Estamos empezando la promoción número 19, la promoción 20 la tenemos seleccionada y tenemos becas para 4 promociones más es decir que vamos a terminar en la promoción número 24 Las becas que tenemos actualmente son todas para Lima ya todo lo que tuvimos para provincias ya ha sido colocado hemos estado con el programa en Piura, Trujillo, Arequipa y Cajamarca Qué bueno, ahora cuéntame un poco, eso significa... pero este programa va a continuar Eso es nuestra expectativa Tiene que continuar por favor Esto es lo que buscamos todos los que trabajamos para este programa En realidad en el Perú lo hemos hecho muy bien El programa ha dado muy buenos resultados y obviamente lo que nosotros esperamos es que esto se siga difundiendo y que podamos seguir teniendo la acogida que hasta hoy hemos tenido para ver si en el futuro podemos conseguir algunas otras becas Por supuesto, yo creo que ahí hay que dar a conocer todos los casos posibles de éxito Y aquí yo ya te digo, Mariel, que vamos a traer a todas las que tú nos digas para conocer realmente los resultados, el antes y el después Encantado de mostrarte todo ese talento que hemos encontrado La verdad es impresionante cuántas mujeres trabajan tienes productos maravillosos y la garra que le ponen a lo suyo No lo dudo Ahora cuéntame, ¿cuánto dura este diplomado? Son cuatro meses y medio, sin embargo, no vamos todos los días a clases Nosotros vamos solamente dos veces por semana Normalmente hemos estado atendiendo clases los días martes y jueves de seis y media a diez y media de la noche en la Universidad del Pacífico Lo hacemos en la Universidad del Pacífico porque este diplomado fue estructurado por la Universidad de Vandenberg Sin embargo, es puesto en marcha por la Universidad del Pacífico aquí en Lima Perfecto, entonces podemos repetir un poquito los requisitos ¿Cuánto es el tiempo que debería tener la persona, la mujer, su negocio? Los principales requisitos son Ser mujer, definitivamente es un programa destinado a mujeres Hay que ser emprendedora ¿Cómo medimos el que sea emprendedora? Es que tenga una empresa operativa por más de un año No importa si la empresa se constituyó hace cinco años pero realmente no ha estado operando y tiene el producto hace tres meses Realmente no Nosotros buscamos que tenga ya una trayectoria que el producto esté en el mercado para que puedan tener un máximo aprovechamiento del diplomado ¿Y eso tiene que acreditarlo con declaraciones juradas? ¿Cómo lo acreditan? En realidad no, nos basamos por la confianza Es un programa basado en la confianza Nunca, ninguna de nuestras empresarias nos ha fallado y yo creo que de eso se trata ¿O sea, si no entra una declaración jurada? Es correcto, en las entrevistas Durante el proceso de entrevista y cuando llenamos la ficha nosotros pedimos que la información sea fidedigna ¿Qué sucede? Cuando alguien pone algo que no es real normalmente tiendes a darte cuenta Después de haber entrevistado a más de mil mujeres sí tenemos un poco la sensibilidad para podernos dar cuenta qué es exactamente lo que estamos buscando ¿Qué más de eso, Mariel? Secundaria completa, muy importante si tuvieran carrera técnica o carrera bachillerato por favor que no sea en administración de empresas nosotros lo que buscamos es dar oportunidad de capacitar a aquella persona que por alguna circunstancia en la vida no ha podido tener la capacitación en administración de empresas y otro tema que es bien importante este es un programa que busca desarrollo al buscar desarrollo buscamos que estas empresarias no tuvieran los recursos para ellas poder pagar un diplomado de esta naturaleza empresarias exitosas, muy buenas, que quieren seguir avanzando pero que sí tienen los recursos para poder pagar un programa como este realmente no es el objetivo de nuestro programa buscamos desarrollar a aquellas que no han tenido esta oportunidad ¿Qué herramientas reciben concretamente? Cuéntanos un poco Aprendemos, dividimos el diplomado en varios módulos siendo los más importantes costos, finanzas, marketing, gestión de recursos humanos apertura de mercados, negociación El diplomado, me preguntaste, estos cuatro meses y medio son 152 horas de capacitación efectiva los que nosotros damos ellas acuden a la universidad en un periodo de 36 sesiones y esas 36 sesiones son de 4 horas cada una Perfecto, muy bien Los plazos, ¿cómo estamos de plazo para aquellas que hoy nos están viendo y quieren y tienen un límite de edad? No, no interesa la edad, imagínate No, no es ninguna restricción la edad Estamos a tiempo todavía Estamos a tiempo Estamos recibiendo fichas para la próxima convocatoria hasta el día 15 de marzo o sea que sería ideal si pudieran irse organizando para llenar la ficha que no es un procedimiento difícil ni mucho menos para que puedan agarrar las últimas 100 becas que nos están quedando ¿Cuántas son? 120 son las que nos quedan Pero ya en estas cuatro, en las promociones todas las promociones que quedan Sí, en las cuatro promociones que nos quedan Claro que sí Aproximadamente 120 becas Cerrando ya esta entrevista y luego vamos a repetir la página también Quisiera que nos cuentes algunas experiencias que tengas allí que en la mente y que te traigan datos recuerdos que sirvan de estímulo para otras mujeres para que el aprender, el hacer sea pues elegido Sin duda, sin duda No necesariamente porque sea el más importante porque creo que tenemos muchos que mencionar pero un caso muy reciente que se viene a la mente es el de Judith Castillo Judith Castillo es una de las empresarias que ha terminado en la última promoción que hemos graduado Ella está en el negocio de confecciones está en el emporio de Gamarra y ella fue seleccionada por el Ministerio de la Producción para participar de lo que fue la visita que nos hicieron Hillary Clinton a Gamarra junto con Michelle Bachelet Cuando ustedes vieron las mujeres que salían con el polo negro que decía Gamarra al lado de Michelle Bachelet y de Hillary Clinton cuatro de ellas son empresarias del programa De ellas, una de las que fue reconocida fue Judith Castillo que fue quien entregó uno de los vestidos También teníamos en ese momento a Elena Borda y Débora Guevara Todas ellas son exalumnas del programa 10.000 Mujeres Entonces en realidad lo que nosotros buscamos no es solamente la parte de capacitación nosotros acompañamos a estas empresarias para que ellas puedan seguir avanzando en sus negocios dándoles una serie de asesorías y mentorías que es parte del programa ¿Cuántas mujeres ya van capacitadas? Hemos graduado a 543 mujeres el 22 de enero está empezando la promoción número 19 con 37 empresarias y en febrero estamos empezando la promoción número 20 también con 36 o 37 empresarias Muy bien, Nadir, muchas gracias Gracias por estar aquí Finalmente se logró lo que yo quería conocerte y conocer el programa en profundidad pero ya lo conoceré con las experiencias de las chicas Sin duda Antes de terminar quería hacer un comentario y un agradecimiento especial a todas las personas que trabajan para este programa Por supuesto Quiero decirles que si bien es cierto la iniciativa es de la Fundación Goldman Sachs Tenemos también como un importante participante del programa al grupo ACP a través de MiBanco También el Banco Interamericano de Desarrollo es muy importante para nosotros a través de su Fondo Multilateral de Inversiones FOMIM y así mismo agradecemos a la Universidad del Pacífico y la Universidad de Thunderbird por todo el apoyo que nos han dado y también en el caso particular de Cajamarca fue la Embajada de los Estados Unidos quien se unió a nosotros a este gran esfuerzo por continuar desarrollando mujeres empresarias en el Perú Y Goldman Sachs que sin duda espero siga por favor apoyando esta iniciativa que sigan muchísimas promociones más necesitamos ese empuje y sin duda con la Alianza de Irla Pacífico no lo dudo Haremos todo lo que sea a nuestro alcance para así sea y poder extender esta oportunidad a más mujeres en el Perú y digo aquí vamos a tenerlos a todas bienvenidas todas las 10.000 mujeres Muchas gracias Amigos una pausa volvemos